Susto y milagro en Villa Urquiza. Vean ustedes las imágenes, este hecho delictivo que ocurrió en las últimas horas. Un local comercial donde ingresa un delincuente con intenciones claras de robar. Los empleados le cierran la puerta. Vean ustedes. Allí ingresa. Hacen fuerza, le cierran la puerta, pero dispara el hombre. No salió el disparo. Por eso estamos hablando de un milagro. Susto y milagro. Pero Horacio es una de las víctimas y está con nuestra compañera allí en el lugar, Agustina Muda. Hola, Agustina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Lorena? Estamos en la calle Mariano Alcha al 2500 y estamos con Horacio, que es el protagonista de esta historia y que afortunadamente puede contarlo. Horacio, bueno, estábamos viendo recién el video. Se salvaron de milagro. Sí, sí, por suerte no llegó a salir la bala. Reaccionamos rápido y, bueno, decidió irse. Lamentablemente disparó y, bueno, afortunadamente para nosotros no salió el disparo. ¿Cuándo fue? El sábado a la noche. El sábado eran las 12 de la noche. O sea que vos ya estabas cerrando. De hecho, se ve que tenías la cortina metálica casi cerrada. Claro, claro. Estábamos esperando que lleguen las últimas dos motos de los envíos. Y, bueno, veo que se acerca alguien, enseguida miro a las cámaras y veo que entra agachándose, tapándose con la gorrita y reacciona a salir para adelante. Mi amigo ve la reacción, ve que no es uno de los pibes y enseguida le tira la puerta encima. El muchacho se va para atrás, intenta disparar y se sube al auto y se va. Ahora, fueron segundos. ¿Llegaron a pensar vos y tu compañero qué era lo que estaban haciendo o fue la reacción que tuvieron en el momento en caliente? No, no, la verdad que fue reacción de momento. Yo siempre dije que si me venían a robar les iba a dar las cosas, pero no. Evidentemente la reacción no es esa. Podía haber corrido para atrás, pero bueno, me salió salir para adelante. Mi amigo, por suerte, se le dio por empujarle la puerta y el pibe por irse. Y vos decías que se fueron en un auto que estaba parado acá en la puerta. De hecho, habían estacionado sobre la vereda. Sí, sí, subieron el auto de culata arriba de la cochera del edificio al lado, preparado para irse y bajó de un auto rojo, sí. Además de las cámaras de seguridad que tienen ustedes en el local, ¿hay cámaras de seguridad en la zona para poder identificar este auto? Hay una cámara acá, una cuadra, hay otra a la vuelta. Sí, hay cámaras. Para donde se haya ido, en teoría las cámaras lo tienen que ver, porque hay cámaras en la zona. ¿Es la primera vez que te pasa? Sí, sí, acá es la primera vez que nos pasa. Bueno, hoy estamos todos los medios, mucha gente, pero ¿qué va a pasar el sábado a la noche? ¿Van a trabajar igual? ¿Van a trabajar con la persiana cerrada? ¿Trabajan con miedo? No, no, vamos a seguir trabajando como todos los días, como el mismo domingo que fue el día siguiente, que por ahí es el día más nervioso. Pero no queda otra que laburar. Va a pasar, sí tiene que pasar, lamentablemente, pero bueno, tenemos que seguir adelante. Gracias, Horacio. No, de nada, que anden bien. Bueno, Loria, ya escuchábamos, ¿no? La resignación, si te tiene que pasar, te va a pasar. Es lo que dice Horacio, que tiene cámaras de seguridad, tiene medidas de seguridad. Tenían prácticamente la persiana metálica de este local cerrada. Solamente les quedaba el espacio de la puertita chiquitita que queda en las cortinas metálicas. Bueno, ese fue el espacio que ellos lograron cerrar. Esta puerta, que ves acá, y esto hizo que el ladrón no pudiera entrar. Pero se ve claramente en el video, el arma disparó, la bala no salió y hoy lo cuentan de milagro.